Se dice, tiene un mol de agua. Quiero saber que un mol, de lo que sea, tiene 6,022 por 10 elevado de 23 moléculas. ¿Vale? Pero te pregunto, ¿cuántos átomos de oxígeno hay, no? Sí. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? De... Pues fíjate que en una molécula de agua hay un átomo de oxígeno. La fórmula representa el número de átomos que hay en el compuesto, ¿vale? Que hay en la molécula. Entonces, una molécula de agua es un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Es así. ¿Vale? Entonces, si una molécula de agua es un átomo de oxígeno, si tengo 6,022 por 10 elevado de 23 moléculas de oxígeno. Moleculas de agua, tendré 6,022 por 10 elevado de 23 moléculas de oxígeno. ¿Vale? Ya está. Ahora, átomos de oxígeno. Ahora, átomos de hidrógeno. Voy a hablar del doble. Porque cada molécula de agua tiene dos átomos de hidrógeno. Te lo voy a poner en la forma en que tú deberías aprender. ¿Por qué? Porque se ha puesto de moda en vez de hacer reglas de 3 factores de conversión. El factor de conversión yo pongo aquí abajo lo que quiero quitar. Quiero quitar las moléculas de agua. Una molécula de agua equivale, o tiene, dos átomos de hidrógeno. Y queda que multiplicar esto por 2. ¿Cuánto? El que tiene que multiplicar. ¿Cómo? El que tiene que multiplicar esto por 2. Y da 1,2 por 10 a 24, átomos de hidrógeno. Y ya está. Ahora, 1,2.